Esta niña se casó a los 15 años. Al medio año ella tuvo un embarazo, pero fue un aborto. Al medio año se vuelve a embarazar y vuelve a abortar. Ahorita ella tiene 23 años y yo hice la demostración en un evento donde hicieron una especie de estudios de colposcopías, papanicolados y todo eso, y llegó ahí. Entonces se acercó, se interesó en las toallas y yo le vendí las toallas, el panty protector. Y apenas Antier, que yo la vuelvo a ver, me dice que está embarazada. Ella está feliz, no supo qué fue lo que sucedió, empezó a arrojar cosas sucias y pues ahora me da la sorpresa de que está embarazada. ¿Qué lugar? ¿Dónde vive? Es en Apasco, Estado de México. Ok, buenísimo. Una chica está contenta, su esposo sale frecuentemente al trabajo y ahorita le dio la noticia de que está embarazada, que está feliz. Y tiene muchos cuidados porque es muy delicado ahorita. Después de dos embarazos y luego el tiempo que tardó todavía para volver a embarazarse, pues es delicado, entonces ella ahorita está feliz.